Muchas gracias, como siempre, al espacio que nos da Canal 7 para poder difundir las actividades que hace la Fundación Manos Abiertas. Están a full, ¿no? Están con todo. Estamos a full, ahora empieza el frío, lamentable frío, pero bueno, también una gran oportunidad para que la gente se pueda sumar en todas las actividades que estamos haciendo desde la Fundación y que puedan aportar con su granito de arena para mitigar un poco el sufrimiento de las personas en situación de cáncer. Se viene una feria para recablar fondos, contanos de qué se trata. Este sábado, 18 de mayo, a partir de las 10 de la mañana hasta las 16 horas, vamos a estar haciendo una feria americana, una gran oportunidad para que la gente pueda comprar ayudando a la Fundación Manos Abiertas. Va a haber prendas de vestir, calzados, artículos del hogar y demás, a partir de 30, 40 pesos. Y la gente va a estar pudiendo comprar con una gran oportunidad y ayudando a la Fundación Manos Abiertas a afrontar todos los costos que tenemos. Además, recordemos que esos fondos después se van a utilizar para las diferentes campañas o los diferentes rubros que abarca Manos Abiertas. Exactamente. Todo lo que se junte ahí son para las actividades, para nuestras obras, que como ya saben, es el trabajo que hacemos todas las mañanas en nuestra casa Senador Pérez 127, que no di la ubicación, la feria va a ser en la Senador Pérez 127, con la casita del niño Santa Teresita, donde va el niño y madre en estado de vulnerabilidad, a la noche en nuestra hospedería, donde va gente en situación de calle, todo lo que tenga que ver con las raciones de comida, con nuestro equipo de buscadores que salimos también a la calle. Así que todo lo que se recaude este sábado va a estar puesto también en las obras de la Fundación. Jorge, ¿cuántas personas están ayudando, colaborando, trabajando ahí en la Fundación Manos Abiertas? ¿Voluntarios? Somos ya casi 100 voluntarios que estamos trabajando, todos los días tenemos obras, de lunes a lunes, esto no para nunca, no hay feriado. Claro, yo te lo consulto porque sé que tienen muchas actividades, sé que abarcan muchas cosas, hacen muchas cosas por la gente también, y por eso te lo he preguntado, sé que se necesitan muchos voluntarios para poder seguir trabajando, ¿no? Sí, justamente estamos en convocatoria para que la gente se sume como voluntarios, en nuestra obra de Cuenta conmigo, que estamos trabajando, aportando nuestro granito de arena en el Hospital Materno Infantil, en el Hospital de Niños, donde el personal hace un trabajo tan espectacular, profesional. Bueno, nosotros aportamos con acompañamiento un granito de arena todas las mañanas, así que también estamos buscando voluntarios para ello, para nuestra casita en el centro, para la hospedería, para buscadores, para ropero, y después tenemos indirectamente un montón de voluntarios, que nosotros, para nosotros ustedes son nuestros voluntarios de la comunicación, que van aportando, el gran desafío es saber que pueden aportar desde donde estén, y como estén, pueden dar su granito de arena para que esta fundación siga subiendo y siga ayudando cada vez a más personas. ¿Hay algún requisito, Jorge, para ser voluntario? Ningún requisito, si son menores tienen que venir con la autorización de los padres, pero sobre todo eso, las ganas de brindar una o dos horas a la semana, amor, desde algún lado, desde el trabajo, no hay excusa de falta de tiempo y demás, porque desde donde están pueden ayudar. Si bien es cierto que siempre se necesitan muchos voluntarios por la cantidad de actividades que están haciendo, Jorge, pero, digo, durante los meses, diferentes meses, ¿va variando, digo, la cantidad de voluntarios? Sí, sí, el trabajo de voluntarios es muy fluctuante durante todo el año. Nuestro compromiso con la sociedad, aparte de colaborar con la gente que lo necesita, es eso, ¿no? Inyectar un granito para la transformación de las personas e incentivar para que conozcan lo que es el trabajo de la solidaridad, el trabajo del voluntariado y que puedan encontrar un espacio de gente común, con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Así que nos hace muy bien que la gente se sume, por más que no sea muy constante en su trabajo, que se sumen y conozcan qué trabajos se están llevando a cabo. Además, hay tantas alas, ¿no?, de la fundación, por ejemplo, no sé, yo sé matemáticas, digo, bueno, me puedo ir a la casa del niño quizás a dar alguna clase de apoyo, yo soy bueno en tal cosa, puedo elegir, ¿no?, el área en la que me siento mejor capacitado o capacitada para trabajar. Sí, es perfecto lo que decís porque inclusive tenemos un programa de descubrir tus pasiones dentro de la misma fundación, nos pasa que hay médicos que van y cocinan, hay ingenieros que van, por más que estemos con la reconstrucción de la casa, y dan clases de matemática. Es un poco también un espacio en el cual uno puede desarrollar sus pasiones ayudando a las personas y sintiéndose tan bien como es, como termina resultando. Jorge, tengo ganas de ser voluntario, quiero acercarme a manos abiertas. ¿Qué tengo que saber o por qué tengo que ser voluntario de manos abiertas? Porque viste que hay mucha gente que está en duda, que está diciendo, pero me hace algo, no me hace algo. Podré, ¿no? Podré. Claro, exactamente. Tengo tiempo, no tengo. Bueno, ¿qué tengo que saber o cuál es el trabajo específicamente que hacen día a día en manos abiertas para convencer, digo, para que la gente que está en duda se acerque a ser voluntario? Suena muy fuerte, pero es una invitación a transformar la forma de vivir, ¿no? Te va a transformar la vida y no es solo una simple frase, sino que es una realidad y lo pueden ver en todas las personas que se incorporaron, inclusive cuando uno dice tengo problemas en mi casa, tengo problemas sociales, tengo problemas económicos, bueno, es el momento para incorporarse y empezar a ver esta vida desde otro lado, ¿sí? Desde compartir y de introducir valores que por ahí lo estamos dejando un poquito afuera. Se pueden sumar, nos pueden encontrar en las redes sociales, pueden llamar al teléfono 156-820809, repito, 156-820809, encontrarnos en el Facebook Fundación Manos Abiertas Jujuy, en el Instagram también nos van a encontrar. Se pueden dirigir, estamos todo el día en Senador Pérez 127, este sábado que vamos a estar haciendo la feria de 10 a 16, es una gran oportunidad para conocer lo que estamos haciendo, para ver en qué espacio pueden trabajar. Son dos horas de su tiempo a la semana para poder compartir con la gente que más lo necesita y se lo aseguramos que va a transformar su vida, se van a volver mucho más agradecidos, y van a valorar otras cosas que por ahí hoy la vida nos la fue tapando de alguna forma. Jorge, ¿cómo están los trabajos ahí en la sede, en Senador Pérez? En la sede vamos avanzando, estamos con el gran objetivo de que en la semana... Es bastante grande, yo que tuve la posibilidad de ir, le digo a la gente, es muy linda, muy linda, bastante grande, muy acogedora, así que está bueno para acercarse también. Sí, está buenísimo para conocerlo, tenemos varias actividades, en junio estamos cumpliendo años nosotros, ya estamos en el noveno año acá en Jujuy, nueve años ya, 27 años ya a nivel nacional, en agosto estamos con la inauguración, si Dios quiere, final de la casa, estamos pintando un mural tan hermoso en la fachada que lo van a ver con la madre Teresa de Calcuta, así que tenemos muchas actividades para este año, estamos ahora con toda la fuerza puesta para la actividad del sábado, la feria americana, para poder pasar el invierno de la mejor forma, las personas que van a pasar frío, y a partir de ahí seguir trabajando, incorporando y que sea, como siempre decimos, una incubadora de valores dentro del centro, conozcan el no, visiten el no, súmense y ayuden, en cualquier actividad que tengan en el barrio, en cualquier otra organización, súmense porque estamos en tiempos difíciles donde las personas se sienten solas y queremos estar en compañía y queremos estar con seres que realmente nos estén brindando cariño y amor. Yo le había preguntado qué fue lo que lo impulsó a él para decidir ser voluntario y empezar a trabajar con la Fundación Manos Abiertas. Había algo en especial, Jorge, que, no sé, vos decías recién algún problema, fuiste que muchas veces uno se siente solo, como vos dijiste muy bien recién, por ahí tiene algún problema económico, y siempre uno busca algunos caminos... O decís quiero hacer algo más, ¿no? También. Sí, sí, bueno, es la suma de todo eso. Era un momento en el cual había varias complicaciones a nivel personal, de todas maneras hice un llamado de la Fundación, como este que estoy haciendo yo, por otras personas, en la cual que se sumen a colaborar, me sumé con toda la falta de tiempo y demás, como siempre sucede, y terminó siendo un camino de ida, porque empezamos a trabajar cada vez más fuerte con la idea de profesionalizar la institución, que esa es un poco la idea, profesionalizar todo lo que sean los trabajos que se lleven a cabo para que pueda trascender en el tiempo y que ya no dependa de las personas, ¿no? Claro. Ese es un gran trabajo que venimos llevando a cabo ya hace más de tres años en la organización, y vamos con muchos frutos, pero la verdad que un hecho puntual, no, fue la suma de un montón de cosas. Y de ahí el llamado, ¿no? Es decir, no hace falta tener, como siempre decimos, un corazón enorme, no, no. Hace falta animarse a conocer, a colaborar, y van a ver que no se van a escapar más de ese lugar, porque es fantástico todo lo que uno recibe con cosas tan pequeñas para dar. Un buen ejemplo para que vos, si estás por ahí pensando en sumarte, podés hacerlo porque, como dices, Jorge, no, no necesitas tampoco tanta cosa, sino ganas de sumarte, ganas de ayudar. No, de decir, no, tengo que ser perfecto, tengo que... Claro, exactamente. Jorge, ¿podés repetir el fin de semana a qué hora, dónde va a ser la feria americana? Perfecto, este sábado 18 de mayo, a partir de las 10 de la mañana hasta las 16 horas, los esperamos, Senador Pérez 127, feria americana, a partir de 30 pesos van a tener prendas de vestir, artículos del hogar y demás, todos invitados, por supuesto, ustedes también, para que vayan. Si no pueden, este sábado, súmense cualquier día de la semana, de 9 a 20 horas, a conocer la Fundación Manos Abiertas, Senador Pérez 127, y si no, búsquennos en nuestras redes. Jorge, gracias por habernos acompañado, como siempre, un placer. Gracias a ustedes, que tengan un gran día. Igualmente.